¿Qué ocurre? ¡Hala! 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 ¡Sonic! ¡Sonic! ¿Qué te ha pasado? ¡Sonic! Muy buenas a todos, soy Geldo, aquí estamos en Happy Week Mata a tu padre Joder, que hardcore, ¿no? Ay, como siempre, no me acuerdo de los controles No me acuerdo ya Ah, era este, joder Hola, oh, oh, oh No, esto hay que repetirlo A ver, controles Este era para soltarse, vale Vale El F es, no Es que como me los cambié, es que estoy tonto y me los cambié Eh, ven aquí, papá Ven aquí, papá Uff, 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 hola papá, hola papá Uff, uy, que mal te huele el culo, papá Eh, la Coca-Cola, la Coca-Cola Eh, pero no se muere, muérete, muérete, que te mueras Uff Eh, me estoy muriendo yo Papá, eres un asesino, papá Bueno, da igual Ah, de no moverse Épico, pone A ver, a ver Hostia Pero quien ha hecho esto, tío Están locos What the fuck Oh What the fuck, Hitler ¿Qué dices? McDonald's Back Factory Me está pareciendo jodidamente épico, eh Mira, pero que sí Pero como se han curado algo así, tío Esta gente está loca Estoy haciendo una hamburguesa para McDonald's Sí, señor Epic Jump Joder ¡Qué caña! Me ha encantado Sí, señor No me lo creo Oh, oh Lanzamiento de Creeper Pero explota Hey Oh Creeper malo, eh Toma Qué tontería A ver Minecraft Minecart Ride Venga, más Minecraft Ah, que tengo que soltarme Hey 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 Hostias Ah, sí Ah, se maneja así Hey Esto está hecho a cuadraditos del todo Hostias No No te caigas, eh, tío Bien Buen chico Sí, señor Oh, no, no Oye Vas a hacer algo No va a hacer nada No va No va No va de ningún mundo Me cago en la leche Míralo, míralo Como un boss ahí Mira Con la mano fuera Sí, señor Mira Como si fuéramos de recreo Venga Con la mano ahí fuera No, no, no No, tío Mira ¿Qué hago? No Hop Venga, cógete Bien Vamos tú para adelante Ya Ya está Ya paso de todo lo demás Para adelante Da igual si te caes Para adelante He dicho que para adelante Que había ahí Ahí había un esqueleto Con un arpón Míralo Eh Oh, entrando al nether Qué grande A ver Oh, Dios No Muere Muere Me ha molado Sí, señor Me he tirado la vida Para hacerlo Pero me ha molado If a house To find the good ending Oh, Dios La TNT esa No me gusta nada Eh Uh Eh Ah, venga Mantimao Tío Desconectado del server Cabrones Super Mario Bros TNT No me ha molado No me ha molado No me ha molado ¿Qué juego? Sonic Venga, seguro que hay algo de Sonic A ver Dios Joder, cómo mola Eh, mi rueda Mi rueda Mi rueda Habéis robado mi rueda Ahí está la rueda Más de Sonic, a ver Vamos a ver Oh, qué épico Eh, eh, eh No No Oye, pero si se soltaba así Lo he soltado antes Sí, no Ah, pero que no puedo soltarlo Está como agarrado Pero sí que sangra Vale, bueno, vamos a intentarlo Joder, macho, qué currada Hola 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 Sonic Sonic ¿Qué te ha pasado? Sonic Get out Dos La secuela Oh Oh Oh, qué épico Ti, ti, ti Adiós, Tails Ti, 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 ti Creo que no era así lo que tenía que hacer Pero bueno Vamos, Sonic Vamos Que te pese la cabeza, eh Sacrifica a Tails Ya lo he sacrificado Bueno, no pasaba Oh, no Oh Bien, buena Ey Déjame pasar No Oh, Dios Qué nivel, ¿no? Oh Oh, oh Bien, buena Ti, 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 ti Oh Este Metal Sonic Metal Sonic Oh, qué cabrón Oh, he llegado He llegado Sonic Sonic For The Win Suscríbete al canal Mi, no, ni Suscríbete al canal Mi, no, ni Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Mi, no, ni, no, ni, 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 ni No, ni, 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 ni